Lo nuestro son los grandes encuentros. Las campeonas águilas de la Liga MX Femenil revolucionarán el terreno de juego midiéndose ante. La potencia de las blaugranas, actuales campeonas de la Champions League y de la Liga Española Femenina, vive un partido de preparación internacional. Este martes, América contra Barcelona. A las 7.55 de la noche, por el 9. Gracias.